Imágenes de una cámara de vigilancia muestran el momento en que un vehículo impacta fuertemente contra un poste del tendido eléctrico en la avenida Libertad de San Francisco de Macorís. El accidente se registró la madrugada de este sábado en la referida avenida próximo a la calle que da acceso a la urbanización Jennifer. Milagrosamente los ocupantes del vehículo, un carro de color negro, salieron ilesos del accidente, incluyendo un niño de aproximadamente 8 años de edad. En las imágenes se puede apreciar cómo las personas salen del mismo sin ninguna lesión mayor.